El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Púnica ha acordado el archivo provisional de la causa respecto de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de la letrada de la Asamblea de Madrid, Tatiana Recoder, y del presidente del Grupo Cantoblanco, Arturo Fernández, de los delitos de prevaricación y cohecho por los que estaban siendo investigados en relación con la adjudicación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea de Madrid. El juez considera además que no se ha acreditado que Cifuentes participara en la presunta financiación ilegal del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. En este sentido explica en su auto que esta investigación se ha basado en un informe policial, en el que se informaba de las presuntas irregularidades cometidas en el contrato de cafeterías, cocinas y comedor en la Asamblea de Madrid, y el atestado policial partía de donaciones por parte de algunos empresarios, a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid.